Debajo De un limón verde Me voy contigo Me voy Donde el agua no corría Me voy contigo Me voy Donde el agua no corría Le entregué Le entregué Mi corazón Me voy contigo Me voy A quien no lo merecía Me voy contigo Me voy Debajo de un limón verde Veinticinco limones Mi vida Tiene una rama Que amanecen Cincuenta Mi vida por la mañana Que amanecen Cincuenta Mi vida por la mañana Por la mañana Si Mi vida cincuenta y uno Y agarrando los dos Mi vida No queda ni uno Y agarrando los dos Mi vida No queda ni uno Deja siquiera dos Mi vida Pa' llevar yo Mi vida Mi vida No queda ni uno Si No queda ni uno Gracias.